bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a este programa Voces de Mujer, es una producción de voces en libertad, más de treinta medios independientes, aliados con el propósito de vencer la censura, soy Jennifer Ortiz, y hoy tenemos a una invitada muy especial, se trata de la doctora Vilma Núñez, defensora histórica de los derechos humanos en Nicaragua, vamos a hablar con ella sobre un tema que ha causado mucha preocupación a nivel nacional, y se trata del regreso de las confiscaciones a nuestro país, recientemente el gobierno de Daniel Ortega concretó la toma del edificio de confidencial de 100% Noticias, de IPADE, y también del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que dirige precisamente doña Vilma Núñez. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias Jennifer, aprovecho para saludarte, para reconocer a través tuyo el gran aporte que el periodismo nacional, el periodismo independiente, está haciendo, aportando a la lucha del pueblo nicaragüense, y específicamente a la causa de los presos políticos, que es de nuestra principal objetivos, la Carlos de la cárcel. Gracias doctora, yo le quería consultar porque sé perfectamente que usted tiene años, décadas defendiendo los derechos humanos, y que ya nos habíamos enfrentado a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Las confiscaciones, ¿qué le parece a usted o qué pensó usted en el momento en que conoció que el gobierno se iba a tomar los edificios de estas nueve organizaciones clausuradas y también de dos medios de comunicación que fueron violentamente asaltados en diciembre de 2018? Sí, nosotros hemos valorado esta agresión que se ha dado en contra de nueve organizaciones de derechos humanos, y específicamente en contra del periodismo nacional, pero concretamente en contra de confidencial y cien por ciento noticias, ya refiriéndonos a sus instalaciones físicas, previa a la destrucción y al incendio, en el inicio de la represión de las instalaciones de Radio Darío. Lo consideramos como un incremento casi ya indetenible, no había ya posibilidad casi de vuelta atrás cuando vimos lo que lo que estaba pasando. Y definitivamente esto se fue desarrollando no como, no de una manera donde de alguna manera, de alguna forma se pudiera pensar de que esto se iba a encauzar por cauce de otra forma, sino que usando la fuerza bruta, usando el comportamiento delictivo y eso. Porque aparte ya del comportamiento completamente irregular que tiene el despojo de la personería jurídica, usando como instrumento de represión a la asamblea legislativa, a la asamblea nacional, se dio seguido en casi todas, en todas, creo, en la acción militar, actuando al margen completamente de la ley, actuando como delincuentes en altas horas de la noche, accediendo, por ejemplo, a las instalaciones del CENIR, por la parte trasera, por el techo, maniatando y amarrando al cuidador, a nuestro compañero José, a quien mantuvieron cuatro horas amarrado de pies y manos debajo de un escritorio, se le robaron el, se le robaron su salario, ese día se había pagado, y todo lo que ha sucedido y eso mismo se ha visto que está siendo implementado y ha sido aplicado en contra de todas las organizaciones y específicamente en contra de Confidencial, en contra de 100% Noticias, en Confidencial, después de mantenerla ocupada, convertirla, como ha dicho Carlos Fernando, prácticamente en un centro militar, ocupada militarmente en las instalaciones de todos los medios que habían allí, vemos lo que ha pasado con 100% Noticias, donde después de encarcelar, torturar y mantener de una forma terrible a su dueño, a uno de sus dueños, previa agresión también, a Verónica y a Lucía, bueno, han llegado al extremo de robarse absolutamente todo, por eso es que a veces yo digo, aquí no se trata de una confiscación técnicamente hablando, claro, es una confiscación irregular, ya sabemos que está prohibido, la confiscación se estableció su prohibición total y absoluta en el artículo 44, creo, de la constitución aprobada en 1987, y creo que allí se aprobó de manera expresa la prohibición de la confiscación, porque prácticamente el actuar del Frente Sandinista, y muchos de sus antecedentes estaba marcado precisamente por una serie de acciones ilegales que definitivamente se disfrazaban de confiscaciones, de expropiaciones e incluso de despojos, definitivamente, muchos de los cuales eran amparados con decretos ejecutivos dictados en un primer momento por la Junta de Gobierno, yo recuerdo el decreto número 3, que decretó la confiscación de todos los bienes de Somoza, después vino el decreto número 36, que este decretó la confiscación de todos los allegados de la familia Somoza, y entonces ahí empieza, porque los bienes de Somoza, que además tenían un origen completamente delictivo, ustedes saben que la fortuna de Somoza se había formado fundamentalmente en su origen por el despojo que hizo de los alemanes que vivían en Nicaragua, porque él lo que hizo fue en la Segunda Guerra Mundial ponerse de parte de los aliados, declararle la guerra a Alemania, pero el objetivo no era tomar una posición frente a la barbarie que significaba la Segunda Guerra Mundial, sino apropiarse de las propiedades de Somoza, recordamos, lo de la fundadora y todo eso, todo eso es historia antigua, pero ya en el decreto 36 empezaron ya las discrecionalidades, las cosas así, y allegados de Somoza, quién era allegado de Somoza, y quién podía calificar el allegado de Somoza, y empezaron, y allí se concretaron definitivamente una serie de espojos ilegales, después se dio un paso horrible, como fue la aprobación de la ley de los ausentes, de la ley de los ausentes, que toda persona que por diferentes circunstancias salía del país, a los seis meses ya se le declaraba que sus propiedades, entonces debían de ser confiscadas por el gobierno, decían por el gobierno, pero la realidad es que no iban al gobierno, sino que prácticamente las usaban para buscar cómo favorecer a determinadas personas, o al mismo tiempo convertir en testaferros para el bien de los comandantes que manejaban la revolución, entonces eso tiene el origen, creo que hubo un esfuerzo de quitar esto con la aprobación de la constitución de 87, pero fíjate que todo eso siempre fue como amparado hipócritamente y no pudiéramos decir que con todo el fundamento jurídico bien, por leyes, por decretos y por cosas así, pero ahora esto es una acción humana militar, este es como un asalto, por eso es que yo he dicho en todos estos días y creo que así lo comparten mis compañeros, nosotros no nos sentimos confiscados, nos sentimos asaltados, prácticamente han ejecutado asaltos y podemos decir a mano armada, a mano armada porque ha sido con el apoyo y el involucramiento de la policía, de las fuerzas paramilitares con las que han prácticamente invadido y todas las propiedades, no ha habido forma de buscar como esto no continúe, es una decisión política, es parte de la estrategia de represión del régimen, con el objeto definitivamente de silenciar a quienes de una u otra forma estábamos denunciando y hemos denunciando permanentemente la represión y las deviaciones gubernamentales desde hace mucho tiempo y agresiones en contra de la población y bueno y así hacían también las otras organizaciones cada quien actuando en su esfera de competencia en lo que había decidido cuál era el objetivo o su meta en el desarrollo de sus funciones, de alguna manera estaban, y no quisiera decir estaban, están prácticamente trabajando en función de la gente y esto es lo que ha pasado, esto es un acto delictivo, pero fíjate que tiene una connotación verdaderamente grave, no es porque haya por ejemplo las posibilidades de denunciar como lo tienen por ejemplo confidencial y 100% y el respaldo de todas y cada una de las organizaciones y de los periodistas mismos a esta instancia, sino que es una brutalidad que golpea a nivel nacional y a nivel internacional, prácticamente pensamos que esto, sin contar lógicamente el impacto que causan los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido definitivamente es uno de los golpes más serios, porque después de eso, ¿qué sigue? Doña Vilma, precisamente me gustaría hablar un poco más a fondo de este tema porque quizás las nuevas generaciones no entienden muy bien el impacto del regreso de las conquistaciones a Nicaragua, primeramente porque representan un golpe económico tremendo, seguimos pagando cientos de propiedades que fueron confiscadas a finales de los años 80, inicios de los 90 y que desafortunadamente quedaron en su gran mayoría en manos de altos dirigentes sandinistas que irónicamente habían cuestionado la oligarquía, la corrupción, pero que finalmente se convirtieron en todo lo que habían cuestionado. Y luego de eso también recordamos a Daniel Ortega y su partido pedir perdón por este tipo de actos que habían cometido porque sabían que representaban serias violaciones de derechos humanos que habían sido pues causa de que ellos perdieran el poder en las elecciones del 90. ¿Qué representa el hecho de que este nuevo modelo de conquistaciones ya muchos consideraban que se había extinguido regrese al país? Bueno, significa en términos generales un comportamiento reincidente. No se puede decir que el dirigente de la revolución, Daniel Ortega, hasta ahora está ensayando una forma de represión. Nada, es una de las formas quizás que más sabía hacer, sabía hacer y que definitivamente vamos por parte para contestar su pregunta. En primer lugar, sí, yo totalmente de acuerdo y lo he dicho y lo mantengo públicamente porque esa fue mi percepción, ese fue prácticamente mi sentimiento cuando se perdieron las elecciones, el Frente Sandinista pierde las elecciones en muy buena ley en 1990. Lo peor que le pasó al Frente Sandinista, a la revolución traicionada, como la llamó Ernesto Cardenal, no fue la derrota política, fue precisamente la derrota moral. La derrota moral que fue dejar prácticamente al descubierto, que se pudiera descubrir prácticamente el engaño de honestidad, de transparencia, de trabajar por el pueblo que supuestamente venían manejando. Y así como vos recordás como Daniel Ortega ha pedido perdón y todo eso, yo recuerdo precisamente esa noche que se pierden las elecciones, una de las frases de Daniel Ortega, cuando él dijo nacimos pobres y vamos a seguir siendo pobres. ¿Por qué decía esa frase? Esa frase que tiene un propósito no cumplido, porque precisamente el objetivo principal que lo ha llevado después de ese momento, además de decir gobernar desde abajo, ha sido precisamente enriquecerse. Y además enriquecerse de una manera, de una manera donde como el más refinado violador de la ley no quiere dejar huella, porque hay que ver cómo él no aparece prácticamente encabezando la propiedad de nadie, ni siquiera sabemos, yo no sé por lo menos, a nombre de quién está la propiedad que era del vicepresidente Morales Carazo. No sé si está a nombre de él, a nombre de su familia o a nombre de la esposa. Y si te fijas que todo el enriquecimiento que ha venido desarrollando, el objetivo principal de su lucha por el poder, no aparece él, todas las empresas aparecen a nombre de sus hijos o a nombre de testaferro. Pienso de que allí se ha consumado uno de los hechos más tremendos. Yo no recuerdo, puede ser que exista, pero yo no recuerdo ningún antecedente de ninguno de los capos del mundo, de ninguno de los grandes delincuentes internacionales que haya involucrado a sus propios hijos para esconderse él de su propio acto de corrupción. Bueno, esa es una de, esa es una de las situaciones. Otra cosa, lo que hay que ver por qué se dieron esa serie de conflicaciones y por qué se dio ese lugar. ¿Saben por qué? Yo no dudo que en un primer momento, después de la conflicación a los bienes de Somoza, el objetivo que se diseñó en los instrumentos que soportaron la parte jurídica del desarrollo de la revolución era precisamente cambiar el estatus quo, o sea, la concentración de la riqueza en unas propias, en unas manos y la concentración de la tierra fundamentalmente en manos de una gente. Sin embargo, ¿qué pasó? Que desde el primer momento nos empezamos a dar cuenta de que al Frente Sandinista, la dirigencia revolucionaria del Frente Sandinista, no le interesaba la institucionalidad, no le interesaba el respeto de la ley. Pero, aparte de eso, había, no confiaban, no confiaban en la gente. Se impulsa después de la 36, de la ley 36 y eso, una ley de reforma agraria, muy bien, para distribuir la tierra en los campesinos. Sin embargo, nunca se les entregó títulos de propiedad. Nunca se les entregó, se les entregaban una constancia de asignación, pero no eran verdaderas títulos de propiedad que transformaran de manera real y efectiva la tenencia de la tierra. Entonces, ellos tenían acumulado todas estas propiedades. ¿Y qué pasó? Que llegó la famosa piñata y ya desde antes venían ellos acumulando. Por eso es que yo una vez, en unas declaraciones que di en una de las, una conferencia, en una de las, en la revista envío, yo dije que la descomposición del Frente Sandinista no empezó, no empezó con la derrota electoral en 90. Ya venía encubándose desde antes. Desde antes. Doctora, ¿y qué pasó en esa época con la llamada piñata? ¿Qué es lo que sucedió? Porque yo sé que también ese proceso generó mucho, mucho conflicto interno dentro del partido porque había quienes estaban de acuerdo, pero también había quienes se oponían. No, desde luego. Fíjate que incluso la piñata sale a luz y con ese nombre, que no recuerdo ni sé, quien le puso adecuadamente la palabra piñata, se da en un contexto en que el Frente Sandinista pierde las elecciones, pero además empieza la presión no solamente nacional de algunos sectores, sino que a nivel internacional. E incluso empieza el cuestionamiento interno, así muy, muy, muy solapadamente, pudiéramos decir, muy calladamente, porque en ese tiempo el que se oponía era hombre o mujer muerta, muerta políticamente, y algunos hasta físicamente. Entonces, yo me acuerdo que una de las situaciones con las que se quedó a luz eso fue precisamente una famosa reunión que hubo de los principales dirigentes del Frente en el crucero después que se perdieron las elecciones, y entonces allí inventaron, allí decidieron que iban a buscar cómo resolver ese problema. De allí surge la idea de buscar cómo crear, cuando se realiza el primer congreso del Frente, la comisión de ética. Una comisión de ética que la iba a elegir el congreso, y que se iba a encargar precisamente de buscar cómo investigar las responsabilidades individuales de todos aquellos dirigentes y aquellas personas que se hubieran visto involucradas en estos actos de corrupción. Yo participé, yo participé por primera vez hacia esos niveles en el congreso. Yo fui con don Emilio Baltodano, los que dirigimos prácticamente electoralmente el primer congreso, y para sorpresa mía, en ese congreso, muchos dirigentes, unos de los que ahora están completamente cuestionando este comportamiento y esta descomposición, y otros incluso de los que están todavía allí, me propusieron, después de crear la comisión de ética del Frente Sandinista, en los estatutos que se aprobaron, que participara como miembro de esta comisión. Yo no quería, no tenía muchos elementos, pero al fin me proponen, acepto, y me acuerdo que uno de los que me abordó, dos personas me abordaron directamente pidiéndome que aceptara, que fueron Sergio Ramírez y Luis Carrión. Y entonces nos eligen de las personas que recuerdo a mí, a Víctor Hugo Tinoco, al padre Escoto, a Reinaldo Antonio Teffel, y otros que no recuerdo, no quiero recordar. ¿Cuál era el objetivo de esta comisión? Entonces, el objetivo de esta elección era, el objetivo de esta comisión era, teóricamente, descubrir quiénes eran las personas con responsabilidades en la apropiación indebida de los bienes, de los bienes que eran del Estado, y algunos que eran del partido. Había una confusión en los bienes. Entonces, lo que te quiero decir es que en ese congreso, la que saca más votos de todo eso que te estoy mencionando soy yo, y por eso es que me nombran, me tienen que elegir coordinadora de esta comisión. Fue la frustración más grande de mi vida, porque ahí hoy puedo repetirlo, casi no lo cuento. Fue imposible hacer funcionar esa comisión. Nos ocultaron toda la información, nos negaban absolutamente todo, incluso una de las luchas que se dio, porque supuestamente había una serie de bienes que pertenecían al partido. En aquella confusión, Estado-Partido, habían donaciones que no se sabía si se las habían dado al Estado de Nicaragua o se las habían dado al partido, como por ejemplo las donaciones de Gaddafi. En ese momento eligieron también como tesorero del partido a Henry Ruiz, al comandante Henry Ruiz, y por supuesto que él tenía que tener el control de esas propiedades. Sin embargo, fue absolutamente imposible. Hay un momento en que nos dicen que hay 30 propiedades que son propiedades del Frente Ladrinista. No hubo forma de que en realidad era una lucha diaria con Henry Ruiz pidiendo toda la lista de las propiedades. Yo recuerdo bien, perfectamente, que después de tanta insistencia, un día se apareció con un papel escrito a mano a la oficina del comandante Henry, el comandante Vallardo Arce diciendo estas son las propiedades del Frente, pero no se las dejamos porque ustedes pueden ser objetos y se las pueden quitar y eso se puede filtrar. Al poco tiempo, en otro congreso, aparece Daniel Ortega diciendo que el Frente Sandinista no tiene propiedades y entonces es cuando Orlando Núñez también le reclama, le dice, ¿cómo que no tiene propiedades? Tiene propiedades. Entonces, en un momento, ellos decidieron, algunos dirigentes, apropiarse de eso y en eso estaba involucrado directamente Daniel Ortega. A él, directamente, como secretario general, le pedíamos información y jamás nos la contestó. Así como tampoco nos contestó, nos dio información sobre los diferentes miembros del Frente con dirigencias que se habían apropiado, incluso de donaciones para obras públicas, de cooperaciones de organismos internacionales que se tuvo que lidiar con todas esas situaciones. Entonces, eso ellos lo tienen muy arraigado. Eso lo tienen muy arraigado y ahora las circunstancias han cambiado y entonces ahora lo están haciendo ya no con simulaciones legales, ya lo están haciendo de una manera brutal, agresiva y prácticamente un despojo. Un despojo es lo que están haciendo. Doctora, durante la conformación y el trabajo de esta comisión, aunque me cuenta claramente que no pudieron operar bastante bien, pero se logró determinar, aunque sea la cantidad de propiedades que fueron confiscadas, hay una lista que determine cuántas propiedades son las que se confiscaron en esa época, porque yo he tratado de buscar registros y no se sabe. Se sabe cuánto se paga cada año en el presupuesto, pero no se sabe a quién se le paga ese dinero. Como comisión de ética, no pudimos de ninguna manera tener como un inventario de cuántas eran esas propiedades y de quiénes eran. Quizás es como la más emblemática y la más visible. Yo me acuerdo que en una ocasión nosotros hicimos una denuncia pública. comparecimos Víctor Hugo y yo a denunciar la inoperancia de la comisión en vista de la falta de información que estaban dándonos la dirección nacional encabezada por Bayardo Arce. Bueno, para hablarlo de una manera, casi nos matan. Casi nos matan. Fue una descalificación tremenda. No, yo te estaba contando todas las incidencias que me tocó vivir directamente en la comisión de ética que no funcionó. Por eso es que en la siguiente asamblea, cuando es sandinista para la elección de nuevos cargos, ya no quise de ninguna manera aceptar un cargo en el que prácticamente no servía para nada. Y fue quizás uno de los momentos más dolorosos y frustrantes de mi paso por el frente sandinista. No, nosotros no te podemos decir, yo no te puedo decir que nosotros logramos hacer como un inventario de todo lo que, más bien el inventario lo tienen que ver, tiene que buscarse ahora en dos formas. En primer lugar, la gente que ha tenido la oportunidad de recurrir a todos los mecanismos que se implantaron con el gobierno de Doña Violeta para indemnizar a los confiscados injustamente. Ahí hubo instancias de la propiedad y de cuántas cosas. O vigilar el enriquecimiento que han tenido todos estos que se apropiaron de esas propiedades. Pero decirte cuál fue, cuánto fue, no te lo puedo decir, no lo conozco. Doctora, le quería consultar qué tan peligroso llegó a ser este tema, porque es muy conocido el tema del empresario Arge Sequeira, que fue uno de los tantos confiscados en el país, un empresario que se atrevió incluso a conformar la Asociación de Confiscados de Nicaragua y a gestionar ante el gobierno de Doña Violeta cuando ya ella ganó las elecciones para lograr la devolución de las propiedades que habían sido tomadas por altos dirigentes sandinistas. El empresario fue asesinado. Abordar este tema con toda la franqueza, con un mínimo de conocimiento de lo que pasó, es peligroso. Siempre ha sido peligroso. No es por casualidad que con todos los abusos que se estaban dando en la época de la revolución, la gente no recurriera a la Corte Suprema. Yo estuve en ese tiempo en la Corte Suprema y no recuerdo que hubiera habido una cantidad de recursos o de gente reclamando sobre esto. Ya al final, cuando yo ya no estaba en 87, hubo el caso de La Verona, que fue muy famoso, son una propiedad que creo que es de Matagalpa, donde la Corte Suprema de Justicia hace una orden de devolución y llega a una contraorden de uno de los dirigentes de la revolución de que no se cumpliera. Y entonces eso es lo que ocasiona ya prácticamente la desarticulación total de lo que fue la primera Corte Suprema de la Revolución, porque los dos últimos magistrados que quedaban renunciaron, que fue el doctor Hernando Zúñiga y el doctor Rivas Allan. Después de eso viene el triunfo de la violeta y entonces la gente lógicamente ya encuentra la posibilidad de organizarse y la posibilidad de reclamar. Se organiza la asociación de confiscados. Uno de sus dirigentes principales fue Argen de Queira. ¿Pero qué pasó? A Argen de Queira lo mandaron a matar directamente y no digamos que lo mataron gente aquí, allá. Directamente fue una orden dada a un dirigente, a un capitán mayor del ejército la orden de que lo matara. Ya sabemos cómo lo mataron cuando él circulaba para su propiedad. Fue una orden directa que dieron de la Secretaría del Frente Sandinista, Daniel Ortega. Y eso porque en alguna ocasión... ¿Usted doctora que formó parte de esta comisión que pretendía investigar dónde habían quedado las propiedades confiscadas en el Frente Sandinista, nunca recibió amenazas de muerte? No, fíjate que amenazas de muerte no, pero sí amenazas íntegras. Por ejemplo, yo recuerdo primero que tuve la percepción de que definitivamente me tenían una gran desconfianza y no ocultaba en decirme reaccionaria, legalista, conservadora, porque mi origen político viene del Partido Conservador. Entonces, después fui militante del Frente Sandinista. Vi que las paralelas históricas no resolvían los problemas del país. Pero bueno, sino que un total exclusión y distanciamiento interno. Me acuerdo una vez cuando con Henry Ruiz, comandante Henry Ruiz, en una asamblea de sandinistas, presentamos la situación que no se podía investigar. Cada que estaba la dirigencia revolucionaria y la Secretaría del Frente estaban prácticamente encubriéndolo a los responsables y entonces una persona que ahora se ha convencido y está prácticamente cuestionando de frente lo que ocurrió en lo que fue el Frente Sandinista, se levantó y pidió prácticamente casi que me lincharan a la asamblea diciendo que yo estaba destruyendo la honra y reputación de la dirigencia revolucionaria. Entonces sí, me sentía así excluida, me sentía como en riesgo, pero no puedo decir que hubo así una, digamos, pero sí hubo intentos dentro del Frente Sandinista de callarme, de callarme y entonces por suerte uno de los que estaba dentro del Frente, amigo, que todavía está vivo, me llegó a decir y yo encaré a la persona que estaba dirigiendo esa posibilidad y bueno, hasta ahí llegó, pero sí, definitivamente, fui un estorbo, fui un estorbo al frente de esa comisión y después incluso cuando ya no era, ya no existía ni siquiera la, formalmente, o no estábamos, no estaba ya este, Reino Alberto Neotefer, no estaba Víctor Hugo, o sea, yo como miembro de la, de la comisión de ética. Doctora, y cuán, a ver, cuando matan a Arge Sequeira, ¿cómo reaccionó la gente que había sido confiscada? ¿Siguieron sus denuncias o se detuvieron por miedo? En ese entonces, yo ya, ya no estaba, eso ya fue, en 1900, ya después del triunfo de la, de la 1. Entonces, el caso de Arge Sequeira, ya el semil, que nosotros lo fundamos como una instancia para que el niño fue el Frente San Milita, nunca, fue del Frente San Milita ni idea del Frente San Milita, al contrario, nunca apoyaron ninguna idea de, de fundar un organismo, no, los derechos humanos y la institucionalidad es algo que ha estado muy, muy alejado de la mente, de, de, de lo que fue la dirigencia revolucionaria en general. Este, entonces, allí nosotros documentamos y por la investigación que se hizo entonces de, de, de la circunstancia en que había sido asesinado, este, a veces que ella, es que sabemos quién fue definitivamente el miembro del, del ejército que dirigió la operación, la circunstancia en que este, miembro del ejército se vio obligado a, a obedecer unas órdenes directamente de la Secretaría General de la Secretaría General del Frente para, prácticamente, manchar para siempre su, su carrera profesional y ahora vivir, creo que exilado. Y esa, esa es la historia. y un gran movimiento dentro de la gente de la, de los, de, 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 conflictos y esa cosa que el gobierno de Doña Violeta trató de ir resolviendo poco a poco con la solución a los problemas, este, a través de, de, de diferentes instancias que sangría la intendencia de la propiedad, la, una serie de, de, de medidas y una serie de medidas que unos todavía resienten porque eso ya no fue que se le quitó a los ladrones del Frente Sandinista los que se habían robado para devolvérselo a sus dueños, no, no. El pueblo de Nicaragua tuvo que asumirlo porque es lógico cuando una persona está al frente de un Estado, el responsable es el Estado, no la persona misma que lo comete como cuando, cuando no hay un juicio que lo declare el responsable. Por eso, en este momento nuestra lucha principal debe ser que todos estos crímenes de cualquier naturaleza que sea, que está cometiendo el actual régimen no digan que es el Estado de Nicaragua el responsable, que se llama, tienen nombre y apellido, son Daniel Ostréa, los haré un libro y todos los que directamente resulten involucrados. Doctora, una última pregunta, ¿qué propiedades emblemáticas usted alcanza recordar de estas que fueron expropiadas, confiscadas y que ahora ya están en manos de otras personas? Sabemos que normalmente son dirigentes sandinistas, ¿no? Los que las tienen o las tuvieron y ya las vendieron, pero quedaron en manos de ellos. Pues así como que yo solo me acuerdo de uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos, nosotros me refiero el CENID, ya en los años 90, 91, el 91 fue la gran de propiedades de finca en Matagalpa. los informes que conservamos del CENID, el CENID hacía cada año, cada año hacía un informe anual que recogía los principales casos que logramos documentar. Yo recuerdo que en aquellos tiempos que no existía celular, no existía estas facilidades de la comunicación, un equipo del CENID que yo encabezaba directamente salía o casi diario a las 4 o 5 de la mañana para Matagalpa a documentar los problemas de propiedad que se habían dado en esa región. En este momento no te puedo así repetir los nombres, pero sí, allí me acuerdo que fue un foco muy, muy importante de todas las propiedades que eso. Pero, ¿sabes qué? yo, bueno, eso te quiero decir, pero yo pienso de que esta cuestión de buscar cómo quitarle las piernas a los verdaderos dueños se remonta y ahora quitarle las propiedades. Por ejemplo, en mi caso no es a mí, el CENID no es mío, el CENID era una instancia de lucha, una ONG organizada con todas las de ley y ese es un instrumento de lucha del pueblo de Nicaragua. No es personal, no es personal de ninguno de los que fundamos el CENID. Eso por un lado, pero hay otras formas de seguir en esa misma línea. Vean, ese foco y esa invasión de tierras que se da en las regiones autónomas se inscribe dentro de eso mismo. No respetar las tierras que ya, por ejemplo, con la sentencia de Aguastigni le obligó al Estado de Nicaragua a demarcar y se vieron obligados a dictar la ley 445. Ellos siguen agrediendo, siguen queriendo despojar a través de la actuación de los colones a los que mandan y después es un ser provisioso, ellos vienen y les quitan a los colones a los que han mandado a invadir, les quitan porque allí lo que les mueve fundamentalmente es el acaparamiento de los restos naturales. Hay que ver el tráfico de madera preciosa y todo lo demás que hay en esos lugares. Allí está la situación. Entonces, ha sido el despojo, las complicaciones cuando se pudieron llamar así el robo, el asalto, una de las formas de operar, una de las formas supuestamente con la cual ejercían una revolución, una revolución verdadera y no hace eso. Independientemente de los excesos que al calor del triunfo y las reivindicaciones que se quieran impulsar se cometen, pero ellos siempre han tenido esa situación. Y ahora ya vemos, por ejemplo, cómo se somete, por ejemplo, el caso de Morales Carazo. Eso era uno de los símbolos más visibles y que no se podía de ninguna manera explicar cómo se iba a terminar. Y aparece prácticamente el propio leío aceptando que hubo un arreglo muy bueno y eso y apareció el vicepresidente. Entonces, me entiendo, son poderes unímodos y a veces sin rostro que han estado mirando al país. ¡Gracias!